MÚSICA Nos encontramos con Sonrisa Saharawi para hablar de esa acogida que se realiza, siempre se pretende fomentar en nuestro municipio. Estamos con la presidenta Juana. Muy buenas. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poco a qué venís aquí, qué queréis fomentar de nuevo y sobre todo dar voz de nuevo a esa acogida que se pide aquí en la ciudad. Pues primeramente lo que queremos es, una vez más, que las familias yeclanas se sumen a este bonito programa como es Vacaciones en Paz. Consiste en sacar a niños saharawi de los campos de refugiados, situados al sur de Argelia, de las altas temperaturas que se viven allí durante los meses estivales. Es un programa que lleva ya muchos años en la región, donde participan familias yeclanas y queremos hacer un llamamiento que se anime a tener un verano diferente con uno de estos menores. En el caso de mamás de acogida, vemos que tenemos a María Dolores. Mamá de acogida, ¿qué pides o qué importancia tiene este proyecto para los niños saharaguis y también para la gente de aquí de Yecla? Bueno, pues para los niños saharaguis es súper importante, como ha dicho Juana Benza, en que salgan en los meses de verano de allí de los campamientos por las altas temperaturas que hay y luego salen con un propósito, sus revisiones médicas que allí, por desgracia, no hay y aquí en España le podemos ofrecer, por eso el programa Vacaciones en Paz, lo primero las revisiones médicas y luego compartir con ellos cultura, diversión y nada, a las familias de Yeclas, pues las animo que se echen para adelante, que no tengan miedo a preguntar cualquier curiosidad del programa, de la asociación, también hacemos, aparte del programa Vacaciones en Paz, hacemos muchos proyectos allí en el terreno y nada, que se animen y por eso estamos aquí un día más haciendo llamamientos, porque antiguamente a Yecla venían muchos niños saharaguis, después fue menguando la cosa, la pandemia y a fecha de hoy solo habemos dos familias cuando en el municipio de Yecla hay miles de habitantes aquí, entonces pues nada. Vemos que cada vez va bajando por el tema del confinamiento, pero Juana, ¿cuántas familias han llegado aquí en Yecla a acoger a niños saharaguis? No sé si tienes un número y si Yecla realmente es uno de los sitios donde más niños acogen o hay otros municipios donde también se acogen más, en Murcia. Pues no sabía decirte con exactitud el número de menores que venían al municipio de Yecla, sí decirte que ahora mismo es uno de los menos municipios donde existe presencia de este programa. Sabemos que las circunstancias de vida van cambiando, todos tenemos unas obligaciones, pero sí que es verdad que con un poco de esfuerzo y empatía y mucha generosidad podemos hacer un verano diferente a estos pequeños saharaguis. ¿La sociedad está comprometida y es consciente de la situación en la que se encuentran los niños saharaguis? Yo creo que la sociedad española en general está comprometida con la causa del pueblo saharaguis, pero creo que no somos del todo conscientes de esas necesidades básicas que existen hasta que no viajamos a los campos de refugiados. Por eso yo hago también un llamamiento al municipio de Yecla y en general a la región de Murcia, que si sienten curiosidad sobre este programa pueden contactarnos sin ningún compromiso, incluso entrando lo que es a las redes sociales, que ahora estamos tan activos todos en ellas, buscarnos como Sonrisas Saharaguis y ver la labor que realizamos en los campos de refugiados de ayuda humanitaria al pueblo saharaguis. Por último, como mamá de acogida, no sé si tú has ido a estos campos, si has pedido información, si fue lo que realmente te encendió esa chispa para decir tengo que fomentar y ayudar también en esto, en acoger a niños saharaguis. Pues yo en ser mamá de acogida fue algo que sentía desde muy dentro, pero sí que es verdad que una vez acogí ese primer año a ese niño saharaguis, yo en Semana Santa acogí y viajé a los campamentos y una vez allí en los campamentos ves la realidad que hay, ves las necesidades que hay y entonces comprendes al niño cuando viene aquí a Yecla, comprendes que no tenía ni para ducharme, no tenía agua caliente. Que abrimos aquí el grifo tan inconscientemente, pues allí estuve una semana y media y yo prácticamente no me duché nada. ¿Por qué? Porque la poca agua que tenían la utilizaban para beber. Si yo cojo y desgasto el agua como hacemos aquí o llenamos la bañera, esa familia se queda un mes sin beber agua hasta que venga el camión cisterna y vuelva a rellenar. Cuando vas allí viajas y ves realmente cómo son supervivientes, es porque son supervivientes y a pesar de que no tienen nada material, son más ricos en valores que nosotros. Vamos, eso os lo puedo asegurar. A mí el corazón me lo llenaron de riqueza, me llenaron todos los vacíos que pudiera tener interiormente y aquí lo tenemos todo y realmente estamos vacíos. Así es que pues nada, cualquier persona que quiera viajar a los campamentos, Juana Benza se va también y vamos, en primera mano puedes ver la realidad que viven allí, que pierden una casa a través de las lluvias torrenciales, que no llueve nunca, pero que cuando llueven pierden esa casa y te están llamando para preguntarte a ti cómo estás cuando ellos lo han perdido todo y siempre con una sonrisa y siempre con buenas caras. Eso es, vamos, no tengo palabras, me emociono, no tengo palabras para describir lo que hay allí en riqueza. Bueno, Patricia, desde la Concejalía de Política Social, ¿cómo se ayudan a estas asociaciones de Sonrisas a Jaraguí para que los ciudadanos de Yeclapos participen, acojan a estos niños que se encuentran en unas condiciones malas, como bien hemos podido escuchar? Efectivamente, hay que comprender que estos niños tienen unas necesidades vitales enormes, necesidades como no tener agua, el alimento no es el mismo, educación no tienen y ellos, como estaba comentando una madre, encima son felices o por lo menos lo parecen. Entonces, ¿qué pretendemos? Pues siempre pretendemos ayudarle. A lo mejor nuestro granito de arena es pequeño, pero a través de vosotros, a través de los medios de comunicación, a través de estas campañas que están realizando, con nuestro apoyo, pues mira, ayudamos como podemos. Luego ellos, aparte, sí que tienen con nosotros una subvención que es pequeña, que es de acuerdo a lo que puedan justificar, pero sí que tienen una subvención con Política Social. Y nada, pues yo desde aquí también aprovecho, como han hecho las madres y además lo han hecho porque lo han vivido en primera persona, tanto en el campamento como aquí en Yeca, pues aprovecho para hacer un llamamiento, por si alguna familia más quiere compartir este proyecto, quiere traer a algún niño, quiere que este niño se sonría y que esté en esas vacaciones de paz de las que tanto hablan. A mí me ha llamado mucho la atención, yo he podido ver unos vídeos, desde luego yo no he estado en los campamentos, sería una idea, pero sí que me llama la atención y luego desde luego aprovecho para decir que son familias generosas, que son mujeres en este caso y padres que hacen de eso, valga remundancia, de madre y de padre, y entregan su tiempo, su interés, su comprensión, su empatía, pues para que estos niños tengan unos meses diferentes a los que viven normalmente. También le he preguntado a la presidenta, porque me llamaba la atención si era positivo traer a unos niños y que vivan una experiencia muy diferente a la que tienen normalizada. También me preocupa, porque digo, no sé si ese cambio tan grande cultural y cambios de circunstancias le puede afectar negativamente y según ha dicho la presidenta, en absoluto, no le perjudica negativamente. Ellos lo tienen interiorizado y conocen que es un periodo vacacional. Ella ponía el ejemplo de si alguno de nosotros nos dice, ir a Nueva York dos meses y íbamos a decir que no. Pues diríamos que sí, aunque cuando llegásemos aquí dotásemos un cambio, ¿no? Quien dice Nueva York, quien fuera. Entonces me dice que sí, que es muy positivo, ¿no? Y aparte también, como han comentado, para ellos mismos, para esas familias, para esos padres que acogen, pues resulta muy gratificante y le llena de valores, valores que a veces vamos perdiendo con nuestra vida tan movida, a veces tan egoísta o no sé, o simplemente tenemos tanto que hacer que olvidamos lo esencial. Vamos tan deprisa, ¿no? Que creo que es el momento, concejala, de abrir esa parte humanitaria de todos. Exactamente. Yo comprendo, porque me puede pasar a mí y a cualquiera, que todo el mundo no tiene una circunstancia que te hagan acoger a estos niños. Eso es así. Pero bueno, siempre habrá alguna familia que lo esté oyendo en este momento y que diga, sí, mira, yo voy para adelante, voy a aprobar, voy a aprobar este año y, como dice María Dolores, ha repetido ocho. Entonces esperemos que alguna familia más pueda aprobar, atraer ese niño, atraer esa sonrisa y a llenarse de esos valores, como decía una madre, que tienen. Qué bien, bueno, Patricia. Espero que estas cosas lleguen hasta todos los rincones y todos los hogares de la ciudad de Yecla y que se animen a participar. Desde luego, lo que sí que nos llega, y yo lo digo por mí misma, es al corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!